¿Qué pasa si el diputado Villanova tiene razón en señalar que esa época de firma de tratados corresponde a la entrada de un universo en el cual estamos absolutamente perdidos? Bueno, y esto lo quiero retomar porque me entusiasmó mucho lo que dijo. Haciendo historia de la negociación. Cometimos imprudencias de negociación muy grandes. ¿Imprudencias o fue deliberado? Imprudencias, pues fue imprudente. Fue contrario al interés nacional. Contrario al interés nacional. Fue concediendo cosas que México, en mi opinión, no debiese haber concedido nunca. El artículo 309 del TLC, y no quiero ser muy técnico, pero es una cosa muy importante. No, pero hay que entrar al detalle también. Dice que no se pueden restringir las importaciones entre los partes del tratado, excepto las que prevé el artículo 11 del GAT. Y para eso el artículo 11 del GAT se incorpora al texto del TLC y forma parte del mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Se es incorporado a una clave. Que se pueden calificar productos sensibles. Y para esos productos sensibles, en aquel momento derivado del GAT, se podían mantener aranceles, cupos o una combinación de aranceles y cupos. Y México pudo haber calificado maíz, frijol y leche en polvo, por ejemplo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo hizo? Porque en el anexo 703.2, renuncia a lo que dice el artículo 309 y a sus derechos derivados del GAT en el artículo 309 y Canadá no lo hace así. Claro que no. Y entonces hay una sección A firmada con Estados Unidos, con México y una sección B firmada con Canadá, en donde Canadá conserva sus derechos derivados del GAT, que están en el propio texto del TLC. Y nosotros renunciamos a un artículo que ya habíamos ganado en el texto. Así es. Es como si alguien dice, bueno, la educación de acuerdo al tercero constitucional es laica, es gratuita, menos para los ciudadanos de Tlaxcala, ¿verdad? Porque renunciaron al precepto constitucional. Se me hace una barbaridad. Nosotros quisimos hacer un juicio de traición a la patria, cuando estábamos muy bravos, incluso lo preparamos. Ahora, todo esto significa que los países negociaron conforme a sus intereses menos míticos. La relación entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo, en el campo agropecuario, está marcada por la gran diferencia de los sistemas de producción. Europa no entró a la producción extensiva. Europa tiene que proteger los cultivos tradicionales, desde el champán hasta lo que usted quiera, ¿no? Entonces, son dos modelos distintos, pero toda la negociación sea respetar el modelo cada quien. México perdió la brújula, dejó de respetar su modelo, trató de imitar uno que no era el suyo y nos quedamos a mitad del camino. ¿Y qué podemos hacer a estas alturas del partido? Es una pregunta muy, muy... Dentadora. Dentadora, pero pienso que de entrada, sinceramente, hay que hacer una reforma del Estado. Porque la reforma del campo pasa por una reforma del Estado. Perfecto. Si no, estamos poniendo parchecitos o mejoralitos. Entonces, teniendo ya esa reforma del Estado, usted tiene que convocar un acuerdo nacional para el campo a fuerza. El esfuerzo que hicieron ahora... Pero, ¿qué reformarías tú en materia agrícola del Estado? Me interesa mucho la educación agrícola, las instituciones de crédito al campo... Por supuesto. La relación política entre el Estado y los campesinos, que no sea corporativa. La democratización, la opción auténtica, etcétera. La regionalización. Ah, muy importante. La descentralización, la toma de decisiones. Todo eso tiene que ser... Porque el acuerdo del campo, la respuesta al campo, tiene que darse a nivel de las regiones que son más homogéneas. Y si uno quiere, finalmente hay que mejorar la producción y la productividad del campo, si no, no vamos a combatir pobreza. Pero la mejora de la producción y la productividad pasa por tener tecnología apropiada a las condiciones que ahorita se perdió por ahí en las gavetas de los investigadores y que a lo mejor había que recuperar. Pero tenemos muchas instituciones de investigación. ¿Para qué se aplican? Ahí está Virapuato, Chupingo, Italanarro. Ahí están todos los institutos. ¿Se aplican o no? No, mucha de la información no se aplica porque el elemento clave que ha sido la transferencia de esa tecnología al productor del surco, pero además el asegurarse que la tecnología... Porque no nomás es decirle al productor, esta es la tecnología, sino tenemos que asegurarnos que el productor pueda seguir esa tecnología. ¿Cómo? Con financiamiento, con insumos, con oportunidad y en el lugar que los necesita. Estamos hablando de productores que no tienen muchos recursos para ir a buscar sus insumos en lugares muy lejanos. Pero si al productor le asegura hacer eso, el productor es capaz de mejorar su producción en cualquier condición que le esté viviendo aquí en México. Entonces sí se puede hacer, pero requiere del enlace que es ese técnico que da... Un nuevo modelo de desarrollo a base de acuerdos nacionales fundados en el interés. Tú has hablado de antropológica, que es una de tus fuerzas, y has puesto el acento en algo muy importante. Que la agricultura es cultura, que es un modo de ser, un modo de vivir, que la mayor parte de la agricultura es subsistente. ¿No crees que hay dos universos concatenados en el campo? Uno, el social, el del mundo rural, tomado como universo social. Y el otro, el propio método económico productivo, más la comercialización. El mundo social entra, la solución del problema de los pueblos indios. Entra la ruptura de las cadenas de intermediación y de explotación ancestrales. Entra la educación, educación general, educación especializada. Entra la salud y entran los programas de desarrollo. ¿Cómo se concatena uno con otro y cuáles serían las medidas en el campo propiamente económico? Bueno, para empezar hay que reconocer que en México hay cuando menos, yo diría, dos o tres modelos agrícolas productivos. Es muy importante. Hay en el norte, noroeste del país, una agricultura desarrollada, empresarial, que hay que decirlo, es básica para el desarrollo del país. No hay ni que descuidarla, ni que maltratarla. ¿Tiene qué porcentaje la exportación? Pero en términos de propietarios es el 3%, es una cuestión de 300 mil propietarios. En términos de producto interno bruto es importante. Y el 80% de la exportación. Es el 80, 90% de la exportación. Quiere decir que no más del 5% del mundo agrícola mexicano está conectado a su exportación y exportación. Para que vean lo incluyente que es esta globalización. Y el otro problema es que tenemos los millones de productores abajo, con un nivel de productividad y de influencia del PIB muy bajito, con un desempleo alrededor del 22%, un subempleo del otro 30%, ingresos de menos de un dólar. Unos dicen alrededor de 50 millones, la mayoría están en el campo, desigualdad social, falta de productividad, falta de atraso tecnológico. El gran tema es cómo hacemos para que ese mundo rural, social, antropológico, indígena, mestizo, campesino, lo incorporamos al desarrollo rural en general. Sin perder su perfil. Sin perder su perfil. Y cómo lo incorporamos al desarrollo nacional. Que el campo vuelva a jugar un papel dentro del desarrollo nacional, dentro de la cultura nacional, dignificar la posición. Porque ahora los jóvenes se quieren ir del campo y hacen muy bien qué se van a quedar a hacer si el campo no es productivo, no es digno en términos de vivienda, en términos de reproducción. Hay un envejecimiento de la población en el campo. Así es. Entonces no se puede aumentar la productividad con viejos. Y también de feminización, porque en la medida que los jóvenes no se quieren quedar y los hombres migran, se quedan los niños y las mujeres en el campo. Se podrían aprovechar las remesas a la familia para la productividad. Pero vamos a ir a universos. Ya hablamos del desarrollo rural. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la producción en el agua? Bueno, el tema de la tenencia privada. ¿Cómo estamos? ¿Es buena o mala la titulación? ¿Es aconsejable, según las regiones también, la acumulación de la tierra, la concentración, o la asociación? ¿El tema de la tenencia está resuelto o no está resuelto? ¿Debe subsistir la Secretaría de Reforma Agraria? ¿O debe haber una institución que se encargue de regular el territorio del país? ¿De regularizar el territorio del país? Y luego vamos al agua, y luego vamos al crédito, y luego vamos a la tecnología. Vamos a comenzar por tenencia y agua. Bueno, yo diría que la Secretaría de Reforma Agraria ya no tiene nada que hacer. Ya se acabó. Es demagógico. Es demagógico. Nomás ya se fue su titular a la campaña. Entonces, yo... Todos los que fracasen en este gobierno mandan a la campaña. Es comercial. Muy bien. Entonces, no, va. Creo que ya para... Por ese lado no hay ya mucho que hacer. Yo recuerdo en estas entrevistas que se tenían con las gentes de agricultura, cuando se hablaba de reformar el 27 para darle a los equidatarios la posibilidad de... ¿Y es bueno que adquieren la propiedad? Sí. Puede ser bueno, pero en su cultura no es importante. Si teníamos pequeños propietarios desde que la revolución se dio, una tercera parte de los equidatarios también tenían pequeñas propiedades. ¿Cómo se hace el productivo elegido? Tiene que reorganizarse el equipo para la producción. Sí tiene que haber... ¿Quién lo organiza? Bueno, desde luego tienen que ser los productores con gente que sepa... ¿Modelo cooperativo, modelo estatista, modelo de libre mercado? ¿Cuál? Si a mí me lo pones, yo me iría por el modelo cooperativo para las condiciones actuales del mundo. Yo creo que el pensar en el modelo libre mercado no puedes competir. Los aplasta. Sí, sí, si nomás no puedes competir, tienes que buscar esquemas donde de manera cooperativa puedas ir avanzando y se puede. ¿Tiene razón el Barzón y estos movimientos extremos del campo no aguantan más? ¿Es pura desesperación o tienen un proyecto? Bueno, yo no conozco mucho ahorita. Yo creo que Eric te voy a conocer un poco más. Yo creo que sí tienen razón en muchos puntos. Voy a dar una respuesta puntual. El modelo asiático de desarrollo no está basado en las grandes propiedades. Por el contrario, si recordamos China o Corea, 600 metros cuadrados es suficiente para una familia. Siempre y cuando esos 600 metros cuadrados estén tecnificados. Usando la tecnología de invernadero. El tamaño del terreno casi no es determinante en este momento para la productividad y la producción. Para la comercialización es otro problema el de la escala. Pero para la producción no. No, con un modelo de invernadero rústico casi se puede alcanzar la misma productividad que el modelo más tecnificado israelita. Casi, en términos de costo. Pero lo que ocurre es que el campo mexicano no tiene infraestructura, no tiene créditos, no tiene recursos. El entorno productivo es desfavorable. Para hacerlo productivo hay que hacer el entorno favorable. Y entonces ahí así no importa si es ejido, comunidad o propiedad privada. Decía que primero en la reforma del Estado. Este tipo de reformas estructurales. Pero vamos. ¿Cuál sería el lugar que ocuparía cada uno de esos? Hemos hablado la organización para la producción. Luego, el aumento de la productividad, sobre todo en lo más atrasado. Un país se levanta cuando se aumenta la productividad de los sectores más atrasados. Que alcancen a los otros. Luego, el tema del agua, del crédito. ¿Cómo vería usted este conjunto y quién lo organiza? ¿Cómo vería usted un plan nacional de agricultura, un conjunto de acuerdos como los que se ha planteado aquí? ¿Cómo lo vería usted? Yo creo que lo primero es a nivel nacional recuperar la convicción de que el campo es importante. Porque si no, no se puede hacer nada. En segundo lugar, tomar en cuenta que la Constitución está por encima de los acuerdos comerciales. Porque eso se ha pasado por alto. Y no soy jurista, soy médico veterinario, pero he leído el párrafo 20 del 27 Constitucional. Y dice muy claramente que el campo es de interés público, la producción, la planeación y organización de la producción. La propiedad original es de la nación, que la transfiera a los particulares, conforme al interés público. Pero dice una cosa preciosa, porque dice las tres pilares por los cuales es importante, que son absolutamente fundamentales y reales. El uso óptimo de la tierra, la creación de empleo en el campo, la generación de alimentos. Bueno, pues son tres objetivos nacionales que se olvidaron. Por supuesto. Y entonces establece de alguna manera la obligación constitucional del Estado de formar... A ver, alimentos, producción de alimentos. Producción de alimentos, uso óptimo de la tierra. Ahí está, uso óptimo, ahí es como recurso sustentable de la tierra. Sí, la sustentabilidad, sí. Y la creación de empleo. En las zonas rurales, que es justamente lo que se ha perdido y lo que causa toda la expulsión de contingentes enormes de personas. Esa condición... Nos olvidamos los objetivos que tiene la propiedad, que según el párrafo primero del artículo 27, es de la nación original. Sí, señor. Y transfieren a los particulares parecidos objetivos. Sí, señor. Entonces, usted dice que el campo es importante. Hay dos teorías en boca. El campo ya no importa. Es una manera de ir relegando, ir relegando las sociales que van pauperizando para que no estorben. Y luego hay otra, de que la industria tampoco es importante. Una economía tan grande y tan compleja como la mexicana, con tantas necesidades, yo creo que tiene esta razón, tiene que conservar y promover todas sus actividades económicas en una gran diversidad. ¿Tú cómo verías el armado de estos acuerdos? Tú dirías, ¿cuáles serían, si se te preguntara, Erick, cuáles son los cinco temas, o seis, de un gran acuerdo nacional? Bueno, primero, es cierto, reconocer que el campo debe jugar nuevamente un papel dentro del desarrollo del país. Uno. No solo por interés del campo, sino por interés. Del pasional. Porque una cosa, así muy rápidamente, en vez de pelear los mercados norteamericanos, europeos, si esos 50 millones de pobres que existen en el campo los volvemos consumidores, tenemos un mercado inmenso para los productos industriales y servicios. Que les llevan gasitos marinelas, doble precio. Por eso, ahora, pero si se vuelven consumidores en serio, es un factor del desarrollo del país, que va más allá, no solo del sector agropecuario, sino de la industria y los servicios, de los servicios en todo. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, sí tenemos que revisar el capítulo agropecuario. Tercero, tenemos que hacer grandes inversiones en infraestructura y desarrollo tecnológico para recuperar la competitividad. Tenemos que hacer una política económica hacia el campo que mantenga a los grandes productores, y yo diría incluso cada vez más competitivos y más fuertes a los del norte, a los agroexportadores. Gran prioridad nacional. Pero tenemos que hacer una política de incorporación al desarrollo agrícola, económico y social, a los 3 millones de productores. Y yo te pregunto, el combate a la pobreza no es el sinónimo de lo que usted está diciendo, no es la otra cara de la moneda. ¿Por qué ahí están los pobres de México? No, el verdadero combate. Es decir, la lucha contra la desigualdad tendría que ser la recuperación de los hombres del campo. La inversión, la generación de empleo productivo, el desarrollo agrícola, educación. Eso es lo que sería el verdadero combate a la pobreza y que sería la transformación. Porque ahora meterle más y más becas de oportunidades, un procampo allá flacón, que solo sirve para ayudar a los problemas de la pobreza, pues francamente así no se va a poder... Antes de terminar, voy a ventar a la pelota desde antes, cuál es el modelo público, el modelo estatal, mixto. Afortunadamente aquí uno estudió en la Universidad de La Habana, otro en la Iowa y otro fue residente en Washington. Podría haber de París y de Japón. Así no nos van a acusar de que tengamos ninguna debilidad ideológica hacia ningún lado. Estamos hablando con efectividad, ¿de acuerdo? Gracias.